Música Soy el gallo enamorado, aprovechenme pollita Vengo agarrando un parejo, me dicen el trasero Lo mismo feas que bonitas Me dicen mi charachero Porque me gusta cantar Y decirles que yo las que no se me hagan derrogar Que a mí me dicen charachas Y yo me he visto de charro porque yo nací ranchero Tomo tequila en carro, de las botrancas me amargo Y si reparo me agarro de las quines o del cuero Soy el charachero Soy como gallo en palenque, yo en cualquier gancho me toro No le aunque que esté casada Me gusta salir al toro Hombre, muchísimas gracias Me dicen mi charachero Porque me gusta cantar Las tierras que yo las quiero no se me hagan derrogar Y como dice el parecito Bendita sea las mujeres Las suegras se preocuparon por cuidar al gallinero Por mucho que he cuidado, algunas se le escaparon Seguido a su cielo, a las mumbresitas que les quiero Yo soy un charachero Ya se despide su gallo, ya les dejo mi canción Cuídense, cuídense bien chiquitita Y guárdenme su corazón Y me dicen mi charachero Porque me gusta cantar Las tierras que yo las quiero no se me hagan derrogar Oh, di, oh, di, oh, di, oh Un aplauso para Leonardo Ahora vamos a pasar a la más chica de mi casa A una muchachita Descansos, 11 años de edad A la más chica de mi casa